En el Centro Integral del Barrio Corazón de Jesús se llevó a cabo la Feria de Descentralización de Servicios, Secretaría de Bienestar Social Más Cerca de Ti, que busca acercar a los territorios los programas que se ofertan desde la Alcaldía Municipal. Para esta oportunidad, la Feria de Descentralización de Servicios abarcó 28 entidades, entre dependencias descentralizadas y empresas donde la ciudadanía lleva a cabo sus trámites, con el fin de generar un vínculo más cercano entre la institucionalidad y la comunidad. El objetivo que nosotros pretendemos con estas ferias es que las personas encuentren solución a todos sus inconvenientes, dificultades, inquietudes, en un solo espacio, para que no tengan que desplazarse por diferentes entidades y diferentes oficinas. Entonces, hemos traído a toda la alcaldía a este recinto para que las personas den solución a todas sus inquietudes. Tenemos entidades como el gobierno, con Casa de Justicia, tenemos a Infraestructura y Valorización, Hacienda, Salud, Gestión Ambiental, Desarrollo Económico, Fomento, con Artes y Oficios, tenemos Cultura, Agricultura, Mujeres Orientadores, Identidad de Género, Secretaría de Educación, Invipasto, ICBF, Terminal de Transporte, tenemos Pasto Deportes, SISBEN, SENA, CEPAL, Empopasto, Colpensiones, ICBF, Policía Metropolitana, la Nueva EPS, Armada Colombiana, SEDENAR, Supergiros, entre otras. Informamos, aprovechando este espacio, que el día 19 de agosto estaremos en la Comuna 5, el 16 de septiembre en la Comuna 3, el 21 de octubre en la Comuna 4 y el 18 de noviembre en la Comuna 9. De esta manera terminaríamos este año y en el próximo año continuaremos realizando estas ferias de descentralización de servicios. Creo que es un evento que debe realizarse en cada una de las comunas, porque prácticamente es lo que necesita la gente, que vengan las entidades acá al territorio y no que las personas tengan que bajar directamente a las oficinas. Es muy beneficioso porque no tienen que hacer ese traslado a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, porque ellos economizan transporte, tiempo y a la vez se sienten como más gustosos y mejor recibidos aquí en el territorio.